Tu eres bueno, yo soy John. Sí, padre. Ama a Dios sobre todas las cosas. Eres cristiano. Y los cristianos no matan a la gente. El quinto mandamiento dice... No matarás. El quinto mandamiento dice... Eres un valiente, Udari. Tienes que darle un toque al profesor. Aleazpi. Si tu cuadrillo no va a hacer nada, lo vamos a hacer nosotros dos. Y 47 personas están dispuestas a darlo todo para eliminarte. ¿Qué pistola? La que me quitaste el otro día, gilipollas. Si te vas, no te molestes en volverla. No se pueden olvidar los muertos de Hipercor. La pregunta es quién será el próximo. ¿Te han gustado las cocochas? Porque son las últimas que vas a comer en tu vida.